¿Cómo presentar una tacha o denuncia? Paso 1. Ingresa al sitio portalunico.iaip.gov.hn Paso 2. Acceder al portal de la Junta Proponente MP2023, ubicado en la esquina superior derecha. Paso 3. Buscar en la columna ubicada en el lado izquierdo, la sección Formularios. Paso 4. Buscar y descargar el formulario tachas y denuncias. Paso 5. Completar el formulario con datos del tachante o denunciante, datos del postulante denunciado o tachado, exposición de hechos o causales, de conformidad al artículo 47 del reglamento de la Junta Proponente. El documento debe ir con la firma y huella digital de quien lo presenta. Paso 6. Presentar la tacha o denuncia en la Escuela Judicial de Honduras, ubicada en el complejo de la Corte Suprema de Justicia, contiguo a Chiminique, o al correo electrónico establecido por la Junta Proponente. Paso 6. Presentar la tacha o denunciante en el centro de la Junta Proponente. Paso 6. Presentar la tacha o denunciante en el centro de la Junta Proponente. Paso 6. Presentar la tacha o denunciante en el centro de la Junta Proponente. Paso 6. Presentar la tacha o denunciante en el centro de la Junta Proponente. Paso 6. Presentar la tacha o denunciante en el centro de la Junta Proponente. Paso 6. Presentar la tacha o denunciante en el centro de la Junta Proponente. Paso 6. Presentar la tacha o denunciante en el centro de la Junta Proponente.